Bueno, de momento a otro, no esperaba para todos, gracias, que yo sea un poco esconectado con esto, pero muy emocionado de estar aquí al lado de un gran amigo, y de verdad es que es un placer. Hasta ahorita, todo lo que he hecho, es con cariño. Al fondo, cariño. Variable. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Bravo! 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 ¡Qué linda, tan grande, tan rotunda, la tuba es! La tuba es muy macana, entonces, rotunda, si yo, la tuba, la tuba... ¿Y lo pesado? ¡Lo pesado, la tuba, la tuba! Gracias. ¡Viva! 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 Más que no vayas, más que no vayas. 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 Más que no vayas.